Buenos días amigos, pues bueno, como ya dije ayer en el video, me han invitado al 60 aniversario de la marca Ford, en este caso es un Ford Mustang. Bueno, pues allá a la que voy, a ver que os puedo grabar, que os puedo enseñar y yo creo que va a estar bien, porque habrá coches clásicos, coches no tan clásicos, novedades, gente con la que he podido compartir el mismo gusto, el mismo afición. Y ya estoy llegando, he cogido mi casa solo, y fuera. Allí haremos amigos. Venga, os voy contando. Bueno, pues ya hemos llegado, pero parece ser que hay caravanas. Están cogiendo las entradas, porque me dijeron a mi que va a haber longitud de la entrada, porque he pasado con las entradas y todo eso. Así que bueno, ya veremos, a ver. Poco a poco paciencia. Un abrazo, Maru, contando más cosas. Parece ser que hay cola para entrar y va lenta la cosa. No sé qué leches pasará. Bueno, pues ya hemos llegado. Aquí estamos. Aquí hemos aparcado. Aquí, al lado del jet de 350, pepino de coche. Este tiene 520 caballos, si no me equivoco. Y el mío, 460. Pega el sol de narices. Espero subiros buen contenido. Como he dicho antes, el 7-350. Aquí tenemos otro Max One como el mío, pero en otro color. Aquí tenemos un 5.0. Este es antes del año 2015. Y este es... Esta carrocería viene ya de América. Esta es la última que ya se podía traer de América cuando ya salió el modelo europeo en 2015. Muy bonito también. Este es... Otro parecido al de antes, pero este es el Shelby. Pero no sé si el Shelby GT500 o el Shelby 350. Estás como perdido. Sí. Estaba... He ido ahí a mirar... ¿Qué tío tiene una duda? Este es... Yo y si el Shelby GT500. Me he ido ahí. No, no, no. Este es como el mío, pero el mío es más bonito. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, 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 no.